Ahora es momento de compartir información porque Mike tiene un informe que es muy particular. Lo vamos a compartir, lo escuchamos. Mike. Se viene contada. ¿Qué pasó? Bueno, dentro de la semana estuvimos hablando que la Argentina no se cansa de romper récords mundiales y en este caso tenemos el bicampeonato. Campeón de un mundo. Dos veces tenemos el récord mundial porque encima ni siquiera es que lo tuvimos una primera vez sino que nos destronamos a nosotros mismos. ¿Con qué? Con algo muy polémico. Con el récord de alcoholemia en sangre de un conductor. ¿Pero qué fue lo que pasó? En estos días se vio que una persona, un oriundo de Neuquén, estaba conduciendo un gol tren color rojo y se vio un poquito la gente que estaba alrededor con actitudes sospechosas hasta que dicho auto cayó a un canal de desagüe, una zanja, una cuneta, como quieran llamarlo. Y bueno, cuando las autoridades policiales arribaron al lugar se dieron cuenta claramente que la persona no se encontraba en todos sus cabales y cuando decidieron hacerle el test de alcoholemia dio un 5.79 en sangre. Obviamente estamos hablando que ahora ya no está permitido tener ninguna medida de alcohol en sangre y antes de eso estaba permitido un 0.50 como máximo. O sea, estamos hablando de un 5.75. Es, no sé, se bebió hasta el agua de la zanja. Sí, terrible. Se bebió el agua de la cuneta directamente este hombre. Pero bueno, los vecinos de la ciudad de Neuquén estuvieron ahí comentando también que horas previas a que encontraran a esta persona en su auto en la zanja habían visto también un choque con una moto, con una moto Suzuki y con un auto con características parecidas que había huido del acto. Así que se puede decir que quizás se había involucrado en varios accidentes antes de poder caer a la zanja. Sí. Obviamente esto fue a plena luz del día y bueno, hablando de lo anterior, o sea, el récord anterior que habíamos cumplido, por así decirlo, lo habíamos logrado, fue de otra persona en el mes de marzo, o sea, con 5.50. O sea, 0.25 más que la persona anterior. Sinceramente no sé cuánto una persona tiene que tomar para llegar a esos niveles. Claro, como alcohólico. Y hay gente que está curtida. Pero bueno, más allá de las risas, por suerte la persona... No, no, no. No, no, no. Si, Rossi como mínimo. Pero bueno, más allá de las risas... Piso, si Rossi. De las risas y de todo lo que pasó, la persona se encuentra bien, solo tuvo heridas leves en la cara, en el codo. Y bueno, la policía comentaba que no se dejaba ayudar, ni siquiera se dejaba agarrar y estaba totalmente ido, totalmente perdido, pero bueno, claramente porque estaba bajo las sustancias del alcohol. ¿En qué punto pasás de tener uno y algo, que es el que ya estás casi hasta las napias... A pasar a cinco y algo. A pasar a cinco. O sea, ¿de qué momento? ¿Cuánto tenés que tomar para...? No sé, calculando más o menos el 0,5 permitido sería como una copita de vino, algo así muy pequeño, pero ya... Claro, pero acá que tenés que tomarte cinco litros de... Cinco litros de cerveza. Sí, cinco litros de vino. Bueno, y hay una noticia importante que respecta a la provincia de Santa Fe porque el porcentaje de alcoholemia positiva descendió a la mitad de los últimos tres años. Sí, lo dijo la Agencia Provincial de Seguridad Vial que dio a conocer los datos que mejoran notoriamente, obviamente, el desempeño en el primer trimestre de este 2022 con respecto a los dos años anteriores. La cantidad de positivos descendió de un 4,4% a un 2%. Es notorio. Bueno, sí. Sí, de un 4,4% a un 2%, tenés un 2,4%. Más de la mitad. Es más de la mitad, sí. Más de la mitad. Pero bueno, obviamente, Santa Fe está haciendo una campaña de concientización... Al volante, bueno. ...para el volante. Influye mucho también que Rosario tiene... Rosario tenés alcoholemia cero. Alcoholemia cero también. Cero tolerancia. Y hay información que nos llega a Rosario también con respecto al tránsito, que la compartimos porque ya se habilitó el tránsito en el Parque Independencia tras el retiro de la mayoría de las estructuras que estuvieron formando parte de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022. Ya está liberada la circulación por Bolivar Oño desde Pellegrini a 27 de febrero y en las calles internas al Parque. Esta es información de este momento, así que la pueden, obviamente, encontrar en los portales de noticias, en apurainfo.com, en estación online y demás para informarse.